¿Qué te pasa? Parecía que hubiera visto al diablo ¿Qué haces aquí? ¿No ves que a esta hora no atiendo a mis clientes? No es perfectamente, Kevin Pues fuera de aquí porque aquí no eres bien recibido, Álvaro, no ponos Escúchame, Susana, como te llames No voy a permitir que te metas con otra mina, ¿entiendes? Te lo prohíbo ¿Qué te crees tú para permitirme o no permitirme algo? ¿No te bastó con el daño que me hiciste a mí? ¿No te atreves a echarnos barro después de toda la vergüenza que nos has hecho pasar? La vergüenza fue mía A mí me calumniaron en los periódicos A mí me trataron como una basura Y a mí me quitaron ese título que me había ganado con limpieza ¿De qué limpieza me estás hablando? ¿Ah? Si te lo ganaste, si tú una impostora Además va a estar en esta basura del lugar para darse cuenta Un tipo de mujer suena que es un imbécil ¡Déjame! 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 Te estoy diciendo que la haré que salva ¡Suéltala! ¡Que diablo se pasa! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Ya viste a Susi! ¡Vete de una vez! No puedo creer que tengo la voz libre a ti también, Lucas Oye, a mí nadie me lave el cerebro Lo tengo bien limpio Mira, no tengo nada contra ti ni contra tu familia Pero no voy a permitir que le falte esa receta ¡Es un asunto tuyo! ¿Y quién te ha dicho que no es asunto mío? Ya lo escuchaste Ya lo escuchaste Estás en Agua Santa, no en Lima, ¿no? En Lima lo supongo a mandar ¡Pero en Agua Santa lo supongo a mandar a nadie! Escucha, me vine hasta aquí para hacerte una advertencia Y no me voy a ir hasta que no lo amo Si vuelves a meterte con mi familia No sabe mentar, ¿me entiendes? Sí ¿Me vas a matar? ¿Me vas a pagar a alguien más? Ya no está bien ¡Ya viste, hijo!